Ha llegado su fin, fin o grasa, como sea, acá está, hemos llegado y ya vamos a saludar a nuestros amigos, los invasores que están del otro lado. Hola Belén. Hola querido. Hola Luis querido. Hola Ángel, ¿cómo te va? Hola chicos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Hola Angelito. Muy bien, muy bien. Arrancando la semana a full, me imagino. Con mucho calor, estamos como todos cansados. Pegados, agotados, no sé, estoy como cansada yo. Aplastados todos, viste que estamos como liquidados. Sí. Y no termina nunca el calor. No. Hoy vamos a tener un especialista que nos va a contar eso. Que nos diga cuándo termina. Hoy voy a preguntar por vos, Ángel. ¿Cuándo termina el calor? Sí, por favor, no podemos más. La gente se derrite por la calle. Sí, como que la gente está de mal humor también. Ah, por eso estábamos así. Bueno, un excusa. No te excusa. Como hoy discutimos desde que empezó esta hora. No había dicho hola y ya estábamos discutiendo. Sí, nos peleamos todos. ¿En serio? ¿Ustedes vienen tranquilos? Eh, no, 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 nunca. Luis no sé. Ya está agarrando papeles, Luis, no sé qué trae. No, no, aunque esta semana pueda dar novedades con relación a lo que es el expediente de la muerte de Maradona, ¿no? Esto tiene que ver con que se podría revertir en función de, digamos, para dónde se está direccionando lo que es la causa tanto de la doctora psiquiatra de Maradona, Agustina Kosachoff, y del clínico Leopoldo Luque, ¿no? Hicieron presentaciones al principio de la semana pasada, presentaciones donde lo que están pidiendo es la nulidad, la nulidad de la Junta Médica que los peritó, de acuerdo a sus abogados y a ellos, no responden a la realidad y pidieron la nulidad. ¿A dónde podría conducir esto? Seguramente va a haber una respuesta esta semana por parte del juzgado y si esa respuesta viene puede tener dos variantes. O que acepten los resultados de los peritajes o que no lo acepten. Si no lo aceptan, van a pedir una nueva Junta Médica, lo que llevaría, podría ser que se vaya a foja cero con todo lo que se fue tramitando, pero hay algo que seguramente se puede llegar a forzar y que tiene que ver con la exhumación de los restos de Diego Armando Maradona. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple, si se cuestiona la Junta Médica, quiere decir que lo que peritaron en el cuerpo de Maradona no es correcto, tienen que volver a peritar. Y esa nueva Junta Médica pediría en primera instancia exhumar el cuerpo para hacer nuevas pruebas. Vos sabés bien Luis y Belén, saben que es un recurso muy habitual de la defensa, ¿no? Intentar la nulidad de cualquier tipo de causa. O sea, obviamente algunas cuestiones que tienen que ver con la mala praxis siempre dicen todos los especialistas que son muy difíciles de comprobar. Y hay que ver cómo fue el momento justamente de tomar esas pruebas, ¿no? Y después cómo la analizaron los peritos. Si llega a ocurrir todo esto, realmente va a ser un escándalo porque obviamente la familia no va a estar conforme, la familia, y ahí me refiero a todos, fueron contra Luque desde el primer momento, ¿no? Ahora Luis... ¿Desapareció Luque también? ¿Dónde está? Todos. Por mandarlo a vivir a Maradona ahí donde lo mandaron a vivir, sin la compañía de ningún familiar cercano, sin el cariño de sus hijas y demás, ¿no va a caer nadie? ¿Pero nadie querés que caigan las hijas? No hay una causa abierta por eso. ¿Eh? ¿Perdón? No hay una causa. No hay causa. No hay causa, como tampoco hay causa... No, no, pero yo hablo... Ni causa contra ningún integrante de la familia, y no hay causa contra Matías Morra. Ya lo increpa. ¡Para, te bardé a Belén! El calor. El calor. El calor. El calor. Pero para, te bardé a Belén, que es una santa. No, no. Porque por ahí, Janina, a vos, como a los Maradona, le interesa solo la guita, y por ahí está en juego la muerte humana también. Acá hemos sido muy críticos. Yo sé que te encanta colgarte de mí, Fabi, de mi corazón. No, no. Hemos sido muy críticos de las condiciones en que vivía Maradona, y todo lo que pasaba y lo solo que estaba. Pero no hay causa, como te dicen las chicas. Entonces, ¿qué van a reclamar? Pero yo dije... ¿Qué causa podríamos armar de cómo vivía Maradona? Pero no hablé solo de la causa policial. No, pero perdón, perdón, perdón. Hablo de la moral. Perdón, perdón. Quiero decir algo, y que tiene que ver técnicamente con cuestiones médicas. Maradona no estaba para ir a ninguna casa particular. Razón por la cual tendría que haber ido a un centro de rehabilitación. Como nadie se animaba a enfrentar a Maradona, fue a una casa teóricamente más cercana. Bueno, pero lo estás diciendo vos, nadie se animaba a enfrentarlo, y él quería vivir así. Bueno, por eso. Y ahí está la salud mental. ¿Por qué lo mandan a la casa de, creo que es Benavides o Tigres? ¿Por qué lo mandan ahí? Para estar más cerca de la familia, para que lo vayan a ver. Yanina, querida, por la negligencia... ¿Cuántas veces visitó algún familiar a Maradona en esa casa? Claro. Por la negligencia y el abandono de mandarlo a Maradona a ese lugar. ¿Nadie va a pagar? Pero ¿quién lo mandó? A ver, decime la negligencia y el abandono... Hubo un médico que determinó que podía tener internación domiciliaria. Si no controlaron que tuviera toda la atención y los lugares donde tenía que estar, es una culpa... Hay un médico responsable. Discúlpenme, les quiero decir para que sepan, la decisión la tomó Diego Armando Maradona. Absolutamente. Fue una casa. Sí, pero porque el médico dijo... No quería ir a Bransen, no quería ir a esa casa que no tenía disponibilidad de baño. Entonces, forzaron la situación para que fuera en esa casa sin comodidad. ¿Quién la forzó? Lo manipularon. Pero ¿no crees que el que le dicta, que le dice, bueno, puede tener una internación domiciliaria tenía que controlar en qué condiciones se desarrollaba esa internación? O sea, claro. Sí, pero eso tiene que ser un integrante de la familia. A Maradona con la cabeza abierta y operado... Pero Maradona era inmanejable, era integrante de la familia. Pero bueno, 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 terminamos como terminamos. Hizo siempre lo que quiso. Terminamos como terminamos. Te amaba, te odiaba, agarraba a las chicas, la detestaba. Terminamos como terminamos. ¿Cuándo? En la última internación nunca saltó un problema cardíaco, se muere el corazón. Perdón, pero el viejo era capaz. Yo, si tengo a mi viejo en ese cuadro de situación con la cabeza operada y viene un médico y me decide, vos no opinés. Pero tu viejo no es Maradona, amor. Era inmanejable Maradona. Se cansó de echarlos a todos todo el tiempo. Quizás el entorno de Maradona... Se amigaba y se peleaba con todas sus exmujeres y sus hijos. Está bien, quizás, pero los hijos no se borran. Ahora, Faba... Mentalmente no estaba en su... Un padre tampoco debe ni echar ni borrar a los hijos. Él por ahí cosechó lo que sembró. Igual te digo una cosa, a Luis le llegó un llamado en las últimas horas que tiene que ver con las hijas de Maradona. ¿Quién te llamó? Bueno... No, me llamó Burlando, que creo que es el nuevo abogado de... De la nena. De la nena. De la nena. De la nena. Pero no sé, no sé, porque está pasando por un momento delicado. Tiene internada a su hija, lo atendí. Hablé rápidamente y dejamos lo que iba a ser la charla para otro momento, tratando de que saliera primero Sarita, ¿no? Que le mandó un beso durante tanto a la nena como a la nena. Es que lo planteamos el otro día acá en esta mesa. Sí, pero vuelvo a repetir una cosa. Yo no estoy peleado con nadie. ¿Queda claro? No estoy peleado. No estoy peleado ni... Yo me tomo 200 litros de café Cabrales. ¿Con Claudia también? ¿Eh? ¿Con Claudia? Con cualquiera. Esto es con posterioridad. Bueno, de hecho el viernes lo tuvimos a Burlando antes de hacer el paso, un rato mucho antes, y le preguntamos, porque te quiere mucho a vos, lo quiere a las chicas, si iba a mediar en esta situación. Y dijo que sí, que estaba en su intención. Bueno, después pasó todo lo que contaste. O sea que Burlando te va a hacer acercar a las Maradona. Vuelvo a repetir. Está decepcionado. Si Ventura se miró con Silvestre. Por eso. O sea, yo me voy a mi casa y cuando apoyo la cabeza en la almohada, duermo sin ningún remordimiento. Bueno, pero está bueno ir reconciliándose, sobre todo. Con Dalma, que tiene que ir a LAM, y la van a tener al final, chicos, ustedes... O no viene por dentro. Y esto nos está complicando un poco. Ve esas cosas que dice... Pero, no, igual, soy sincero, no hablé con Dalma de nuevo, así que no lo sé, pero seguramente va a venir Dalma siempre se la banca, la verdad. Pero bueno, vamos a ver cómo avanza esta reconciliación. Luis, vos te amigaste con Rial, yo vi unas fotos en su momento. Acá, a la vuelta, ¿te acordás? Bueno, no, 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 Ángel, vamos a ser justo. Con Janina también. No, 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 me metas en tu boca. No, Janina es amiga de Rial. No, no soy amiga de Rial, le di una notita con un fin. Una notita. Con un fin. ¿Cuántos minutos de notita le diste? Y me ponderó, entonces, viste, soy panqueque. Claro. Y también, y también, Luis te amigaste con Silvestre. Sí, lo de Silvestre fue en el Martín Fierro y después en la latada. Estamos en un año de reconciliación. Me preocupa lo de Silvestre, me llamó por teléfono ayer para decirme feliz cumpleaños. Yo cumplo el 14 de enero. Ah, no, es tu cumpleaños. Quieres ser amigo, está bien, te saludo igual. Entonces lo quiero, ahora lo quiero. Alguien que se preocupa llamarme por el cumpleaños me parece bárbaro. No pudimos hablar hoy de cumpleaños de Listorti. Pero, viste, nos quedamos con el cumpleaños de la fiesta de Alfa, tampoco le pudimos contar. Cumplió 50, Listorti. Te ha hecho mierda. No podía bailar, viste. No, no, lo vi bien. Yo lo vi bien, eh. Discúlpenme, nadie va a hablar del novio de Juanita, ¿no? ¿Quién es el novio de Juanita? Juanita Viale, sí, viste. Juanita Viale, ah, pensé que Juanita Viale. Lo publicamos nosotros en el Ejército del AM. Ay, no lo vi hoy. Sí, miralo. No entran todos los temas. Seguí los vos ahora, Luisín. No sé si están de novios, pero salieron a tomar algo, se fueron de la mano. A ver. Y es el novio, es el hijo de un novio que ya tuvo antes. Ah, mirá qué lindo. ¿Cómo? Es el hijo de un novio, se despertó a la sarenas. ¿Cómo el hijo? ¿Cómo el hijo del novio? Qué hermoso. Flash. ¿Pusieron foto en el Ejército del AM. Arroba el Ejército del AM, metas y cosas. Como que fue... Queda todo en familia, por lo visto. Pero, perdón, ¿cómo el hijo del novio? ¿No es un señor mayor? Sí, perdón, perdón, perdón. El exnovio es un señor mayor, el chico actual es de la... Bueno, no está saliendo con un jastro. Claro, no está saliendo con un señor mayor. Bueno, en algún momento no lo conseguí. A ver, claro, en algún momento. Juanita le gusta que hablemos de eso. Juanita Vianne y su nueva conquista, Yago Lange. Claro, era el que hacía deportista, Lange. Claro. Vos que estás en el rubro. Ahí va, mirá. Ah, el medallista olímpico. Ahí está. Ah, muy bien. Mirá, Yago. ¿Y ahora anda con el hijo? Bueno, anda es una manera de efectivo. Bueno, es muy efectivo. Sale. No, fue a tomar algo. No, fue a tomar algo. Perdón. Fue a tomar algo. Perdón, quiero, quiero, justamente a propósito de todo... Todo con buena onda, ¿eh? No, todas las figuras que tenés sentadas ahí al lado tuyo, Ángel. A ver, no es una figura. Gracias, Luis. Qué figura. Gracias, Luis. Yo me hice cargo. Quiero decir... No, no. No, no. Y dice, gracias, que te figuras. Quiero decir, quiero decir que le pegó muy bien el abuelazgo a Nazarena. Nazarena no duerme y a mí me agarra el ataque Naza no duerme Naza, estás divina, la verdad gracias, hermoso, gracias, ¿qué quieren? ¿empanadas? y yo me colgué y no me dijeron bueno, y otra cosa que les quiero comentar para cerrar el programa, el pase en realidad es que Tawada sopecó toda la cara si pueden hacer un informe para mañana hoy descubrimos eso está con lentes hace dos meses no, yo no le quería preguntar pero en una pensé que por ahí tenía conjuntivitis fuera de broma está cara lavada, no está maquillada se hizo nueva no, no me dice los párpados tiene 10 años menos, parece la hija de Listorti pero es algo así, sin maquillajes es maravilloso hiciste algo Tawadita no, no, no me hice nada tengo un orzuelo interno ¿y puede cerrarse el ojo? te ríe Ventura está como Menem Andrés está como Menem con la avispa Luis, no me crees no, 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 aparte yo digo todo y aparte Luis, sabés que me pasó varias veces esto que de repente venían las angelitas con lentes negras claro, durante todos los años una por año me viene con lentes negras durante un mes me dicen no, orzuelo, conjuntivitis no, nosotros decimos la verdad yo te digo todo la única que blanqueó fue Francine que se había operado no, pero yo no me operé pero Francine se operaba todos los viernes los ojos no, operaba todos los viernes no, hubo un mes, un mes y medio que todos los viernes se daban un retoque no, te juro qué horror, Dios mío y como le tienes miedo a la anestesia sin anestesia transformaciones se va a llamar Angelito antes de que se relojó mira, Colmeneros hizo las tetas no, 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 por favor Faba también si alguien tiene tetas nuevas para Colmeneros arroba el ejército de LAM con transformaciones Faba está que no puede más doctor Beauty, doctor Beauty ojo que el candidato que yo tenía para Andrea reivindica que está más firme que nunca quiero saber Faba que no me tirás es un nombre vos tenés tenemos un amigo en común que que ha sido alguien muy importante bueno yo te digo yo te digo con un moño así te la damos cataguada Andrea es super sexy le dice LAM y ya está a ver, cerremos con un LAM ¿quién es el LAM? me va a decir Faba ¿quién es el LAM? dale una pide iniciales ahora te mando un mensaje L-G 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 es un televisor sí, ponele L-G otra vez quiere volver Luis Grimaldo ajá, otra vez quiere volver escuché lo agarró enseguida ya lo sé no le gusta ya está, lo descarto Leo no sí, Leo Leo Gallego no no ¿quién es? ¿quién es? ¿qué pasó? ¿un periodista deportivo que salió con Taguada en Radio del Plata? éramos compañeros de trabajo no parece tenían sexo bueno ahí en las asesinas ¿en serio? ya, mirá J Taguada Faba, esto es así yo no puedo entregar al padrino de mi hijo de esa manera es el padrino J Taguada no es un programa light está trabajando en la red me da como averigua me da como averigua está toda colorada mirala no, no, no se pone se sacan los lentes ya no sabía se dio calor se está sacando la ropa no, no escuchame la cosa Faba sí, te escucho y si hacemos un otro sí, yo tengo uno parado Taguada listo, Belén me quedo con el tuyo Belén nos quedamos con el tuyo no te pido por favor me quedo con Faba y Taguada yo confío más en el de Belén confiamos en vos Belén te la entregamos a vos y Janina sale de madrina no ahorrame el momento ahorrame el momento porque el señor Faba está casi estirado no, no, no no me involucres ya se está despeinando cuando Andrea se despeina está caliente está caliente no 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 te llamo Belén o sea a Leo lo tiramos al tacho si no le llamo Belén amigo no a mi no me dijo nada Leo tiene mi celular y te lo dice a vos le vinieron los viejos recuerdos del león de barracas el león de barracas el león de barracas que es Ventura que es el león de barracas me voy a retirar me voy a retirar me voy a retirar acá si te entiendo te entiendo pongamos una pausa acá hasta mañana quiero decir hoy públicamente que me encantan estos pases y los voy a extrañar y nosotros también porque se terminan ahora el baño ¿por qué? esta semana es la última que hacemos pases así que todas las cosas turbias se remoló esta semana pará porque estamos muy tristes pará ay sí a mi me encanta hacer el pase la gente me habla un montón de los pases a mi es el único que me habla no pueden creer desde el lunes con todo cariño recibimos a Fernando de Inter Panamérica por supuesto y los invasores van a ir un poco más tarde y lo que más vamos a extrañar son las empanadas de Nazarena te las mandamos igual te las mandamos igual chicos que tengan un buen programa nos vemos mañana dale Angelito un beso para todas chicas chau chau si remamos a extrañar estos pases y encima vos estás llorando de la risa si si vos estás arruinando bueno quiero ya la opinión de Luis Ventura pará que se me corrió la corbata sobre cómo viste para que semejie